Ok, ahora voy a presentarle a un caballero que no está fácil Por lo menos llega, siempre llega, siempre llega No viene a los ensayos, pero llega, llega el show, llega el show Mr. E.D.D. Eddie D. Yeah Dice Yo, yo, yo Yo, yo, yo Vamos a ver Este es D.I.E. Y no olvide la D B.I.C.O Y no olvide la C Este es D.I.E. Y no olvide la D B.I.C.O Abre el espacio, el que más duro la mete Esta tarabuelo, papá, revirtiendo fuente Con mi letra fogoneo Yo que en un tiempo me tragué metadona Ahora escupo, pero en mi riqueo Que tú te crees que yo me voy a quitar Contesta Que tú te crees que yo me voy a rajar Contesta Que tú te crees que no la voy a montar Pues a vuelta esta bazooka te la voy a tener Yo no tengo ni que nada Lo que tengo, lo tengo y ya Eso sí, una letra bien acepilla Sacabunda Y a cualquiera se lo junta Sin complejo Con los dientes más virao que nunca Raperos mullen cuando agarro la libreta Quillao de pittin y no llegan ni a pesetas Roncando, que si piso, que si flauta Pero cada vez que salgo se les cae la pauta Cada vez que me acerco se encaman Esto es pa' que vean que no todo lo que vende es seco Y cada vez que me acerco se encaman Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos Y cada vez que me acerco se encaman Esto es pa' que vean que no todo lo que vende es seco Y cada vez que me acerco se encaman Yo sigo en la mía Ando con la lengua calva Y el derecho que tú tienes Yo lo tengo pa' decir lo que me salga Más negocio que sentimiento Y digo la verdad hasta cuando miento Estoy seguro, no me preocupo por mi futuro Queda mucho en mi disco duro Básico fundamento, palabras con peso Tirando y cuidándome de los abuelos Que tú eres vieja, voy a ser jumbido Si cuando ya empecé todavía Tú jugabas con vaquerito Y no lo niegues, nene, que me agito Acepta que yo puse, fundamente tu chocito Venga cuando venga, con lo que venga Y de guía te pueden figar como a revenga A cada corrupto le llega su montana Pana, no hagas que te tumben las canas Cada vez que me acerco se encaman Esto es pa' que vean que no todo lo que vende es seco Cada vez que me acerco se encaman Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos Cada vez que me acerco se encaman Esto es pa' que vean que no todo lo que vende es seco Cada vez que me acerco se encaman Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos Yo sigo en un tiempo a mí no me tumbo ni la manteca Mucho menos me tumba la envidia ni la fleca Ahora con el DT hago la dupleta El tubo que la tiene más pesada ¡Torrespeta! Dando pela a capela Con el fango de la calle bien pegado en mi suela Desde los tiempos de Pimpinela Dando a tu torilla con mis propias ruedas Pa' trabajar conmigo consigue los cachimiros Yo no fío Padra mentó y después yo tiro Vamos a olvidarnos de los peces de colores Mis hijas no se alimentan con favores Lo mío anda, le meto como manda Mientras que muchos solo buscan propaganda Ninguno puede con mis araná, ná, ná, ná Tirando la casa por la ventana Cada vez que me acerco se encaman Esto es pa' que vean que no todo lo que vende es seco Cada vez que me acerco se encaman Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos Cada vez que me acerco se encaman Esto es pa' que vean que no todo lo que vende es seco Cada vez que me acerco se encaman Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos Y yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Oye que yo quiero que todas las mujeres me digan Y es que yo quiero que todos los machos me digan Oye, porque yo soy boricua, para que tu lo sepas, para que tu lo sepas, yo soy boricua. Sigue, S-T-I-E, B-I-C-O, S-T-I, S-T-I, S-T-I-E.